¡Muy buenas gente! Hoy vamos a presentar una serpiente espectacular, ¿vale? Se trata de la pitón de alfombra de McDowell, pitón de alfombra costera o pitón diamantina costera. Su nombre científico es Morelia, es pilota McDowell y es una serpiente todoterreno. Puede habitar desde bosque húmedo hasta zona urbana o incluso patisales. La podemos encontrar en Australia, en lo que viene siendo toda la costa este de Queensland e incluso un poquito en el noroeste de Nueva Gala del sur, ¿vale? Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Este ejemplar que tenemos acá es una Red Hippo Howard, ¿vale? En estado salvaje lo normal es que la coloración sea en torno a marrón rojizo y marrón verdoso. Tanto la coloración como el patrón es muy variable. El patrón suele ser manchita y raya. Es una serpiente preciosa y se alimenta prácticamente de cualquier mamífero o ave de respectivo tamaño. De hecho, incluso a veces se alimenta de algún gatito, puesto que se mete en granja, busca gallinero, etcétera, etcétera. Es normal, busca alimentarse. Y la verdad que es una serpiente espectacular. Suele llegar hasta los 3 metros. Lo normal es que se suelen quedar entre 2 metros y medio, 2 metros 70. Hembras un poquito más grandes que a los machos siempre, ¿vale? Suele predominar como en todos los vídeos. Y lo más importante es que tiene actividad tanto nocturna como diurna, lo que quiere decir que, bueno, pues tiene más variedad alimenticia. Mirar qué estructura tiene de la cabeza tan característica de las morelias. Es prácticamente un dinosaurio. Es una preciosidad. Y bueno, vamos a moverla un poquito, que la vais de otra toma y vamos a seguir hablando sobre ella. Como hemos comentado, una especie que alcanza un tamaño considerablemente grande, por lo cual debemos proporcionarle un terrario de unos 140 por 60 por 100. ¿Por qué el tema de la altura? Como hemos comentado, a estos dos terrenos le encanta, vamos, el tema del ramaje, si le añadís algo donde se pueda posar, le va a dar mucho uso y aparte de más estética si queréis. Como sustrato, el recomendable es fibra de coco, aunque bueno, ya decimos, va a aceptar prácticamente cualquier tipo de sustrato. Y la temperatura la mantendremos entre 28 y 31 grados, ¿vale? Por la noche le daremos un descenso de unos 4 grados, como la mayoría, y una humedad entre un 65% estable, ¿vale? Sería lo más recomendable. Voy a añadir que podéis mantener partes ejemplares juntos si queréis, una pareja, pero como a todo fibrio que se mantiene junto o en comunidad, hay que darle de comer por separado porque podemos sufrir un accidente de que se alimenten una de la otra, ¿vale? Porque enganchen a la misma presa o cualquier cosita. El tema de la reproducción, voy a añadir que son bastantes bestias con el cortejo, por lo cual podemos apreciar heridas de guerra, sobre todo obviamente en la hembra, y en el rituales de los machos y tal, son bastante bestias también. De hecho, muchas veces se añaden varios machos para lo que es estimular el apareamiento, ¿vale? Lo normal es juntarlas en primavera y la hembra va a poner entre 12 y 35 huevos. Es cierto que yo tengo compañeros que han tenido puestas de más de 40 huevos, pero esto depende ya más del tema de genética, de que la serpiente esté sana y sobre todo del tamaño de la hembra. Así que una media entre 12 y 35 huevos suele ser lo normal, ¿vale? Las crías eclosionarán sobre los 55 días, varía entre 50 y 60 días, pero esto depende del tema de la ecuación, ¿vale? De la temperatura. Yo recomiendo que sea 30 grados estable, si alguien gusta ponerlo a 28 grados y medio o a 31, eso ya va a gusto de consumidor, pero siempre lo más estable posible. Y nada, mirar bien la carita porque sinceramente es un ejemplar precioso y la característica cabeza de Morelia es indiscutible, eso es una maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de ayuda y próximamente más.